buenos días buenas tardes buenas noches una semana después de lo normal pero estamos de vuelta en la serie de resolver el cubo de rubik 20 por 20 y bueno pues como pudieron ver en el vídeo anterior tuvimos un par de problemas y este vídeo va a ser más corto porque porque tenemos menos tiempo creo que algo así como cuatro minutos menos agua y vamos a dejarlo un poquito corto porque igual tengo un par de pendientes que hacer después de una competencia de que ese reporte que subir tiempos y el hecho de que yo tengo un montón del material que se usa para las competencias y que normalmente lo tengo guardado en un lugar específico y que nos toca moverlo aún no organizado eso entonces vamos a dejarlo esto un poquito más corto y vamos a ir inmediatamente el cubo ya me asegure que lo ves está que está firmando la pantalla entonces ese no va a ser un problema nuevamente ya aprendimos y ya no pasa de nuevo entonces estamos firmando la el cubo y vamos a vamos al cubo y como podemos ver tenemos el 19 x 19 de flechas y bueno vamos a cambiar al 20 x 20 y bueno aquí estamos tenemos pendientes cinco líneas y vamos a empezar inmediatamente no hubiera muchas preguntas en él vídeo anterior pero si hay un par de cosas interesantes y pues también quiero hablar un poquito de lo que fue la competencia entonces vamos a gustar el tiempo para eso cosas de las que creo que son importantes hablar ok bueno solamente faltan cinco líneas y bueno yo espero que si las terminen este en este vídeo y vamos a empezar con el comentario de david galvez david galvez bueno pues él nos comenta algo muy interesante dice que esta serie se la ha tomado como un podcast y que la escucha mientras lavan los platos entonces ese es un achievement unlocked ruido de achievement llegar al lavaplatos al oficio de de alguien así que yo bueno que bueno que bueno que que esto te sirva para hacer esta tarea un poco más entretenida de la misma forma si alguien hace cualquier otra actividad y escucha esto mientras lo hace pues por favor de en unos comentarios me parece algo muy interesante es algo que yo también hago de repente estrés en alguna actividad quiero aprovechar el tiempo aprendiendo o entendiendo algún tema pues tiendo a escuchar audiolibros o también me gusta escuchar podcast entonces qué bueno que que éste ha llegado hasta hasta david galvez y le ha servido para para esto entonces un saludo david y pues es un saludo vamos a seguir leyendo su comentario dicen bueno de lo importante una de las cosas importantes del comentario david es que él comentó que vamos a seguir con el centro blanco y su comentario fue el que tuvo más likes entonces vamos a seguir con el centro blanco y aparte de eso david se va a ganar un spinner de cubo así que ya te lo ganaste la próxima vez que te vea vamos a dar de las espinas de cubo así que felicidades ok dice muy buenas experiencias y me encanta haber tomado la foto de tu fail de blind si gracias david por la foto de mi fail sé que bueno como pudieron ver en la en la foto anterior cuando falle el 5 por 5 a ciega lo que me faltó fue un centro y bueno dos centros y pues una vez que pasas de los centros a las siguientes etapas no volvés a los centros entonces incluso por aunque todo lo demás iba armando desde el momento en que vieron que ya no seguía pues que ya no arregla esos centros pues ya la mayoría sabía que ese cubo no se iba a armar independientemente de de si todo lo demás estaba bien entonces gracias david por quedarte ahí expectante y tomar la foto qué más dice ah también david galvez filmó la el suces de sergio entonces es bonito que cuando ustedes acompañen a su amigo a su familiar a su conocido a una competencia que se tome en esta pues esa iniciativa de filmarlos se pueden guardar momentos muy buenos y se agradece un montón así que gracias david por tu comentario y por elegir el siguiente centro que vamos a hacer y por tomar esas fotos vamos a ok y bueno por qué no nos tardamos bueno la semana pasada tendría que haber subido un vídeo pero igual expliqué en el vídeo anterior la de la parte número 4 que posiblemente iba a tardarme más tiempo en subirlo al final pues termine sin no subir absolutamente nada tuvimos esta competencia que acaba de pasar cubing acton happy cubing acton 2021 y estuvo bastante buena se rompieron si no me equivoco cuatro récords nacionales bueno cuatro el salvador uno de colombia y pues nos visitó alguien desde polonia un saludo para casper casper no habla español no sé si estará viendo este vídeo pero pues él nos visitó desde colo desde polonia para para competir entonces lo que yo les digo en las competencias siempre hay alguien que me dice mira pero es que no puedo ir porque está muy lejos pues no creo que nadie esté más lejos que casper que que vino desde polonia así que un saludo casper entonces si se me hizo bastante difícil se me quedé está bastante ocupado con diferentes cosas la competencia agregó más cosas entonces pues no se pudo subir un vídeo bueno pues filmarlo y editarlo entonces no me quedaba tiempo y pues ni modo entonces bueno por eso estamos hasta esta hasta una semana más tarde con con el vídeo de la resolución y vamos a ver ok 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 yo no quiero estar haciendo tantos movimientos sin propósito entonces vamos a empezar a buscar creo que es esta porque aquí definitivamente no está y no tengo ninguna de estas líneas arriba tal vez no no es esta no no es esta ok bueno entonces si se me hizo bastante complicado poder filmar y editar entonces pues por eso estamos una semana más tarde ahora cosas que pasaron en la competencia estuvo bastante buena tuvimos récord nacionales tuvimos bueno en el que estuvo en el que se rompió el récord de colombia de salvador y pues se tuvo un muy buen tiempo también para para polonia fue en el el single había un scramble en uno de los grupos que estaba demasiado bueno yo bueno pues yo no armó mucho que yo simplemente me sé un algoritmo y con ese algoritmo resuelvo todo el skill eso implica que repito mucho ese algoritmo entonces si a mí me hubiera quedado ese scramble sinceramente no hubiera podido aprovecharlo pero tres personas de de ese grupo si supieron hacerlo una de ellas fue José Eduardo Palacios que es el actual nr de 3x3 y también también lo aprovechó Oscar Nieto que es el bueno pues ahora tiene el nr de skew de colombia y también Casper pero pues creo que hay gente de de polonia que ha tenido récord mundial entonces no le alcanzó a él para para hacer récord nacional pero una mezcla bastante buena y eran exactamente ocho movimientos que se hicieron y creo que los tres hicieron la misma evolución voy a poner aquí unas las fotos que consiga de de esos O's ahí con el timer creo que que si hay y es dúo bueno uno de los bueno tengo un amigo que siempre que bueno cuando hay como récords o mezclas que son fáciles como esta que acaba de pasar me reclama que no lo puse en ese grupo y realmente es algo que yo no controlo no simplemente uso el groupifier que es como es un software una herramienta que tenemos los delegados y organizadores para ordenar los grupos bueno vamos a hacerla lo bestia porque no estoy avanzando mucho y pues simplemente estas tres personas tuvieron suerte y pudieron aprovecharlo muy bien así que felicidades fue José Eduardo Palacios, Óscar Nieto y Casper de Polonia no puedo pronunciar el apellido, no lo recuerdo sinceramente y ahora algo que quería mencionar acerca de bueno pues hablando con Casper él me comentaba de diferentes cosas de grupos de allá de Polonia y que estaban haciendo este juego de que es bastante parecido a lo que yo hice hace un poquito más de un año cuando inició todo esto de la cuarentena llegó un tiempo en que si tenía un montón de tiempo libre entonces me di a la tarea de hacer este video y pues lo que era es que yo dibujé hice un dibujo y luego pasé este dibujo a diferentes personas en total hicimos 50 dibujos entonces lo interesante de la actividad es como como va evolucionando el dibujo y decidí hacerlo nuevamente porque pues a Casper le gustó la idea y dijo que yo le mostré que había hecho eso también y pues le dije bueno, hagamos otro entonces Casper ya me mandó su dibujo él va a ser el primero porque pues él me dio la idea de hacer de hacer otro video de estos y en el video anterior el que, bueno, le voy a poner aquí la miniatura de eso de... reunimos, bueno, reuní 50 dibujos creo que es un número bastante considerable pero en este pues me voy a tomar un poquito más de tiempo y voy a tratar de reunir más dibujos y pues al final del video vamos a poner los enlaces para que vean esos videos primero vamos a, bueno, el del año pasado ya está, entonces vayan a verlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver no encuentro esta pieza me falta encontrar este centro y es una línea nada más no me ha salido casi nada por alguna razón se me hace que es posible que sea uno de estos vamos a bajarlos entonces vamos a estar haciendo de nuevo esta dinámica de hacer los dibujos entonces si quieren participar escríbanme y los vamos a agregar a la lista básicamente y cuando llegue su turno yo les voy a pasar el dibujo dependiendo de como vaya ustedes le toman fotos de dibujo me lo mandan y una foto suya o video cuando estaban dibujando o simplemente cualquier foto y así van a ser parte del video es una dinámica bastante interesante, bonita y pues divertida la vez anterior yo la verdad me divertí un montón viendo como evolucionaba el dibujo y pues si quieren participar en esta escríbanme y con gusto los agregamos al video ok, esto tiene que ir acá ok, ahorita estamos buscando las de la tercera columna entonces si está en la tercera columna tendría que ir acá vamos a ser un poquito más conscientes con lo que hacemos para aprovechar mejor el tiempo ok ok, en esta cara ya no hay ninguno vamos a ver acá creo que este correcto ok, este también muy bien y este también ok 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 esta es la tercera columna pero ya pues me reemplazaría a esta entonces no ok aquí tenemos otro y aquí tenemos otro y este muy bien este muy bien este perfecto ok uff me quedan solamente 11 minutos vamos a hacer este video nuevamente el del dibujo entonces si quieren participar pues comentenme escríbanme y vamos a agregar su dibujo a la dinámica ok 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 otro de los comentarios que tenemos es bueno un comentario de Sergio Bulluch que es a quien mencioné así que gracias Sergio por apoyar y ver el video un saludo desde Guatemala bueno desde El Salvador ahora para Guatemala y bueno hablando de 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 Sergio y de esta competencia que tuvimos en la que él hizo su success de blind ya solamente estoy esperando que se confirme ya ya la mandé a la WCA y tendría que estar visible en los próximos días entonces ya está confirmado para bueno está casi confirmado digamos un 80 o 90% para el 29 de agosto vamos a tener silencio total 2021 tenemos todas las categorías de online estamos hablando de pues 4 3x3 a ciegas 4x4 a ciegas 5x5 a ciegas también múltiples multi blind hacer varios a ciegas y también vamos a tener FMC entonces si a ustedes les interesa cualquiera de esas categorías de esas competencias en las que nos vamos a enfocar completamente en eso entonces la idea creo que ya la otra semana voy a empezar mi entreno es principalmente quiero el succes de 5x5 a ciegas entonces voy a empezar a entrenar desde ya la otra semana y pues si se puede mejorar todos los los demás NRs de sin verde el solador como pueden ver ya es como que más fácil ir encontrando las piezas cuando ya hay menos entonces creo que ya vamos avanzando un poquito más rápido y bueno vamos a pasar al siguiente comentario nuevamente nos escribe Baltazar Baltazar dice gracias por tus respuestas me motivaste para ir a la próxima competencia nacional creo que Baltazar aún no puede hacer bueno la verdad es que es la oportunidad para Baltazar tenemos esta competencia que se enfoca en hacer el cubo de Rubik a ciegas entonces pues ahí está mi tutorial para aprender a hacer el cubo de Rubik sin ver y pues igual si tiene alguna pregunta Baltazar o usted tiene mi contacto puede escribirme con gusto yo le ayudo y ahí está la competencia lista para usted esperando que se anime así que pues Baltazar que bueno que lo motivaron mis palabras y vamos a ver que más dice Baltazar dice cuando pienso hacer el 5x5 así es oficial pues en esta en esta tiene que salir espero yo ese es el plan y ojalá que sí perfecto me emocioné ya solamente me falta una línea y creo que sí voy a empezar el centro blanco ah perdón ok entonces sí yo espero que salga en silencio total 2021 del 5x5 a ciegas voy a tratar de entrenar suficiente para que cada intento me salga por lo menos en 25 minutos porque pues el límite ha acumulado lo dejé en 50 minutos así puede estar el vehículo y tenemos dos chances porque hacerlo la primera es bien difícil ah ¿cuál es el cubo más extraño o el más caro que tengas en tu colección? ah ¿cuál es el cubo que más te cuesta armar? cubo físico gracias ok de los el que más me cuesta armar es una modificación de 3x3 lo hice con un cubo muy malo es un se llama el bandage o bondage no me acuerdo pero lo que hace este cubo es que tiene diferentes piezas que están juntas están básicamente pegadas entonces eso restringe un montón el ¿cómo se pueden mover las piezas? es porque se bloquean entonces ese es el más difícil que tengo está en algún lugar de mi casa entonces pues en una hora del tiempo vamos a cuando yo esté editando el video voy a ir por ahí le tomo una foto o un video y vamos a poner aquí la miniatura es el bandage cube o bondage no me acuerdo si alguien no lo sabe pues coméntelo y le hacemos la mención en el próximo video y el más caro de los que yo compré directamente bueno para mí creo que los más caros que compré fue el 5x5 de Rubik eso lo compré cuando pues hace mucho tiempo ¿verdad? aún no básicamente en ese tiempo conseguirte el 5x5 de Rubik es el mejor que podías conseguir y para ese pues me tocó viajar a Estados Unidos para conseguirlo y creo que me costó algo así como 50 dólares más tax entonces creo que es el más caro que tengo que es lo que pues a mí me tocó pagar ya luego pues ahora que tengo la tienda pues ya no para mí pero pues por ejemplo un GAN 11 ya aquí en el país cuesta alrededor de 90, 100 dólares entonces hay gente que se ha comprado eso yo no ok perfecto tenemos centro blanco perdón centro naranja y centro rojo ahora pues la cosa se complica un poquitito hay que empezar a tener más cuidado y y bueno vamos a ir con los blancos vamos a buscar el que esté más hecho y pues si quiero seguir con la dinámica de hacerlo siempre línea por línea porque pues cuando termine de hacer todo el todo el cubo pienso hacer uno solito con todos unidos con todas las partes del video unidas y pues quiero que se vaya viendo que se arma en orden entonces pues eso uy y pues igual que con el inicio del rojo y el inicio del naranja es más fácil encontrar las pistas al principio porque pues hay un montón entonces cualquiera se va alineando uy pero este no llegó ok muy bien y me falta una esquina tendría que ser fácil de localizar aquí tengo una pero pero me sale más fácil esto de aquí la de aquí atrás listo ok lo que voy a hacer ahora es esto vamos a poner las líneas en la parte de arriba entonces ahora voy a empezar a hacer la segunda fila con todo esto de acá y cuando termine le damos vuelta y pues la unimos entonces vamos a tratar de hacerlo sin desperdiciar demasiado movimientos pero pues la verdad es que si es una forma un poquito rápida de no estar buscando tanto así que déjole ok mientras no haga ningún movimiento vertical en esta capa de acá no vamos a desordenar los centros de arriba y de abajo entonces tendríamos que estar bien y ahora solo me falta esto de aquí arriba ok no está ahí ok ahora ya no puedo hacer lo que hacía antes de darle tres veces aquí pero puedo pues revisar como una ok no hay nada ok vamos a pasar esta para acá y recordemos siempre que tenemos aquí abajo vamos a regresar arriba para pues que sea más fácil para mí recordar que está ahí y pues conservarla ok nos falta solamente una y ok vamos a buscarla concienzudamente tendría que ser la segunda tendría que quedar justo acá si no queda ahí no va vamos a ver este lado aquí está ok tenemos otra línea y vamos a regresarla de arriba ok perfecto tenemos dos centros y dos líneas blancas vamos a regresar de flechas y nada más como dije en este video creo que quedó un poquito más corto y bueno pues la siguiente semana vamos a seguir con el centro blanco estoy un poquito cansado de un montón de cosas que ha tocado esta semana así que pues espero les haya gustado y que este haya sido un buen material para mientras David lava los platos así que un saludo David hasta el lavaplatos de tu casa y como les dije vamos a poner aquí el video de 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 la dinámica del dibujo esta es la parte 1 y cuando se termine aquí vamos a poner la parte 2 así que pues nada más véanla y chao chau